hoy os traigo un vídeo de configuración vale vamos a ver a esta altura de juego como tenemos que tener los ajustes de mando dentro de ultimate team fifa 22 por supuesto y además estamos en play 5 vamos a ver al final un par de opciones que en play 4 por ejemplo no hay vale esto de controles competitivos ya lo arreglaron había un bug que si ponías que no en el juego aunque te pusiera que no lo tenía activado y era mucho más fácil vale porque te activa cosas como bregar y eso para defender mucho más fácil en el parche habéis notado que la jugabilidad diferente bregar cuesta más trabajo disparar de lejos ya es más difícil al nerfeado el bus del córner aunque sigue funcionando así que vamos a ver la mejor opción a esta altura de juego como lo tenemos aquí en controles competitivos ponemos que si en la primera ya que empieza abajo después de todo lo desactivado empieza asistencia al pase al hueco asistido aquí vamos a poner asistido porque el juego cuando no te está molestando con handicap te va a dar los pases mejor que tú vale todo lo que sea que el juego te ayude es fácil para ti el trainer es simplemente por si quieres ver la barrita de tiro arriba quieres ver por ejemplo que puedes hacer para parar el penalti y todo el rollo lo pones está empezando por lo yo lo tengo en ocultar porque ya menos de memoria finalización exacta desactivado esto se lleva mucho sobre todo para el tema de disparos de fuera del área en verde que estaba chetado pero otras veces por ejemplo a rematar de cabeza y eso te salen rojos y después y dispara más no muchas veces a lo mejor le da una vez le vuelve a otra vez no te acuerdas te salen rojos la hecha fuera y como dentro del área ahora mismo los porteros son más malos tirando de dentro del área sobre todo el punto penalti ahora mismo no tiene ningún tipo de beneficio te puede molestar a los otros que tienes el timing para que te salga en verde activa lo porque si no va a tener un hándicap indicador de siguiente futbolista esto para cambiar con el l1 está bastante bien ya que aunque diga que han arreglado el tema de que vayas cambiando con el r3 siempre está el mismo fallo cuando cambia del lateral central el 80% de las veces te cambia a otro jugador más lejano y te marcan gol entonces muchas veces si te sale el icono arriba en verde o el color que tú le pongas y le da el l1 directamente te selecciona ese y es más fácil ayuda de bloqueo de pase activado cambio automático en balones aéreo y suelto porque porque si lo pone automático el juego se vuelve loco y te cambia te hace unas liadas sobre todo en defensa que flipan manual vamos a tener complicado sobre todo a la hora de los córner o los centros rápidos esto no te va a dar tiempo a hacer las cosas y cambiarlo vale entonces de esa forma te lo pone automático el juego y en balones aéreos cuando haya algún rebote hay alguna cosa en defensa se te va a quedar bastante mal posicionado recomiendo balones aéreos sueltos ayuda de movimiento de cambio automático esto es que cuando tú te estás moviendo y cambia de futbolista el juego te hace una pequeña ayuda en dirección donde iba corriendo el defensa o el delantero si tú esto lo pones en bajo te hace una pequeña ayuda en alto te da mucha ayuda y durante un segundo y pico se sigue moviendo ahí yo lo tengo puesto y hay que ponerlo en ninguna porque porque muchas veces el jugador recibe un pase de espalda y si tu defensa lo vas buscando de espalda y él gira a la izquierda con un delantero rápido tipo dinatal en papel vinicius no te va a dar tiempo a que el juego haga la animación darte la vuelta y seguir vale parece que es como algo que te perjudica pero realmente aquí tienes tú el control del muñeco nada más que lo selecciones te puede girar de la otra forma te va a hacer una animación que ya después no va a poder cogerlo asistencia de pase direccional cuando tú quieras despejar selecciona para donde sea si te evita goles propias que den un defensa aquí le da directamente y lo hace bloqueo de futbolista esto es cuando pulsa l3 y r3 que te sale el punto arriba para que tú seleccione un jugador sobre todo a la hora de tirar un desmarque está bastante chetado pero para utilizarlo bien es muy complicado si eres buen jugador y se te da bien por lo activado yo lo tengo desactivado porque mi forma de jugar de otra forma y no le doy mucho uso y al final pues muchas veces cuando me cabreo juego apretando los botones le doy me sale y pierdo una jugada y no lo utilizo mucho así que nada el icono de cambio de futbolista cuando pulsa el r3 te sale para cambiar en defensa igual que el otro es para seleccionar en ataque esto es para seleccionar defensa le das al r3 y elige el jugador cercano a donde está el balón en el momento yo no le doy práctica este año no lo utilizado veo a poca gente que lo utiliza y la gente que lo utiliza veo a poca gente que le valga y le sirva vale el cambio de joystick derecho hay que ponerlo en relativo porque si lo ponen en rotación de futbolista o en relación al balón va a estar muy complicado sobre todo a la hora de pases en banda y cosas de ésta este año funciona relativo y veréis que todos los proplayers lo llevan en relativo ayuda de pases rasos asistidos de tiros asistidos de centro asistido de pase alto y de parada sobre todo asistido y el sprint analógico en desactivado porque cuando lo tiene activado cuanto más los pulses más corre el jugador y de la otra forma nada más que lo pulsa el jugador es printar sprint a esto para qué sirve para no primero teniéndolo desactivado no tienes que estar calculando de que si lo estoy pulsando a tope no lo estoy pulsando a tope y además para el speed boost también te sirve vale bloques de recientes de pase tarde esto es por ejemplo si tú quieres hacer una cosa y a última hora cambio de opinión pues lo pones tarde vibración del mando desactivado porque me desconcentra a veces y la resistencia a los gatillos la tengo desactivada también porque lo veo una cagada el poner resistencia a los gatillos porque tenemos el sprint analógico desactivado vale así que ahora mismo así es como hay que tenerlo en el juego si queréis alguna cosa más para ver cómo funciona eso tened en cuenta que estamos haciendo una serie de los regates que funcionan los machetados las cosas que han dejado de funcionar tanto para atacar para defender y los centros que hay un córner que está bastante roto y entran muchos goles vale todo eso esta semana lo vamos a traer en el canal y ya sabes si comparte deja tu like y me gusta y eso pues me hace un favor tremendo y gratis que es lo más importante así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo